Mano, mira pa' que tú veas que siempre tengo la clave Cuando yo suelto este flow, hermano, te paro esta penave Volando en la pista como lo hace un ave Ahora graba yo mismo el tramo pa' que tú veas que no cabe Yo sí sé hacer comedia Así que si quieres rapear, propome mejor alma, vaina seria Porque te hago subir la histeria Tú te salvaste que en FMS no te ganó enciclopedia Porque eres malo, te falta flow, te falta lírica Te falta conocimiento, de gestos y de mímica Mírate en los ojos, se te ve la irreverencia Johnny ya estás quemado, tú ya no das competencia Tu sueños se quedaron en FMS Hace tiempo como en el 2013 Cuando en ese tiempo no había buenos jueces Se la pasaban todo el día votando boludeces Con nuevos misioneros Ahora sí hay que ponerle huevos, hay que ser bien raperos Porque en ese formato es del 1 hasta el 4 Y por raperos tan pato te están poniendo el 0 Yo quiero es que tú mejores Que mañana crezcas así como lo hacen las flores Pero tengo que patearte así como los profesores Para que después en la próxima no te caigas en los interiores ¡Tiempo! ¡Minutazo! ¡Garri caragua! Detrás ya lleva dos minutazos Quiero invitarte a algo muy, 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 muy sencillo Y es Berger Remy que hice para Mecha Básicamente cogí uno de sus mejores minutos Y lo volví a una canción Creé un instrumental completamente de cero Ya hecho con Sweet Pain, Jace, Loquillo, Be High Y este es el de Mecha Te voy a dejar un pedacito para que lo disfrutes Tres Miren ahí va Que mentía ¿Listo? Entonces ahí abajito en la descripción lo pueden ver Disfrutar y darle un like gigante ¡Garri caragua!